¡Bienvenidos a Vida Cuatro! Hoy vamos a hablar sobre el Día de los Muertos en México. Sí, es un día muy importante en la cultura de México. ¿Cuándo se celebra el día? Se celebra en el 31 de octubre y en el 1 y 2 del noviembre. ¡Qué casualidad! Es la misma día de Halloween. Pero no es Halloween. Es un día para recordar a los antepasados que mueren con ofrendas y una gran fiesta. Las ofrendas son lugares para recordar y complacer los muertos. Se adornan las ofrendas con flores, velas, fotos, comidas y papel picado. Las comidas especiales son pan de muertos, mole y frutas. La fruta en las ofrendas significa vida y la muerte de las semillas y las frutas son de la tierra que es muy importante para los mexicanos. En la gran fiesta, las familias de los muertos disfrazan como esqueletos y festejan para tres días y esperan para los espíritus. La muerte no es espantosa en esta cultura. La muerte es feliz porque ellos pensaban que la separación del mundo de los vivos y los muertos desapareció. La muerte tienen opos como la flaca, la tiznada, la pelona, la tía de los machachos, la igualadora y más nombres para razones diferentes. Es muy bien aprender las tradiciones y la historia de las tradiciones. Gracias por su tiempo y nosotros veremos en la próxima semana. Y recuerda, ¡Viva México! ¡Viva!